Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos todos. Hoy presento una sección nueva que se va a llamar Reto a Dai, que va a ser para que vosotros, los que veáis mi canal, podáis jugar unas partidas contra mí. Entonces, bueno, los únicos requisitos de esto va a ser que vosotros también colguéis las partidas en vuestro canal para que sí la gente las pueda ver de los dos lados. Y hoy voy a presentar a Krollen, que es un jugador mexicano que está aquí conmigo. Saluda, Krollen. Hey, hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar unas partidillas con nuestro amigo Dai para ver más o menos cómo resulta esta nueva sección que espero, en serio, espero que les guste porque a nosotros también nos va a gustar muchísimo. Gracias, Krollen. Pues Krollen es un jugador mexicano que contactó conmigo a través de mi canal y que decía que quería jugar conmigo y tal, y bueno, me parecía una buena idea estrenar sección. El único problema que tuvimos es que, bueno, él juega en otro servidor, entonces no tiene cartas en el servidor europeo y yo tampoco tengo cartas en el servidor americano. Por lo que las partidas van a ser con barajas básicas, no por ello menos interesantes, que también a veces hay decisiones complicadas que hacer con estas barajas. Y cuando vosotros jugáis contra mí es una buena elección porque si no tenéis suficientes cartas también podéis elegir jugar con barajas básicas y así estará más igualado. Esto lo hace más interesante ya que lo que ahora está en la meta son lo mismo cazadores rush o brujos zoológicos o paradines control y con esta nueva, digamos, método de juego se hace un poquito más interesante la cosa y pues lo vamos a hacer un poquito más divertido para salirnos un poquito de lo que es la meta actual. Bueno, la verdad es que ellos son barajas que no estoy muy acostumbrado a ver porque ya no me acuerdo de las barajas básicas que había. Bueno, es que eso ya ha pasado tiempo, pero actualmente yo me he encontrado muchísimas cosas extrañas en rango y, Dios mío, ¿eh? Ya ves. Pues va a ser unas partidas, al mejor de tres, o sea, el primero que gane dos partidas se acabó. Sí, sí, como si fuera un torneo de Hearthstone normal. Exacto. Pero bueno, aquí lo diferente es que entre rondas podemos cambiar la baraja que queramos. Siempre con barajas básicas, porque así lo hemos decidido, pero cuando vosotros queráis jugar conmigo pues ya me vais a decir si queréis que juguemos con barajas personalizadas o con barajas básicas. Sí, sí. Ay, Dios. Entonces yo voy a elegir algo un poquito más peculiar. Eh, cuando ya estemos en las últimas voy a elegir a mi héroe favorito, que creo que ya sabes cuál es. Eh, así que, pues por ahora a lo que, a lo que vamos con, bueno, no sé qué hayas escogido tú, no me carga esto todavía. Un mago, ok. Sí. Venga. Mago es de mis favoritos. Está bien, ok. Bueno, mal iniciar, no está mal. Inicie, muy bien. Muy, muy bien. Creo que te voy a poder ganar muy rápido, así que... A ver si es verdad. No estés tan seguro. Vamos, vamos. Estoy pensando si jugar la moneda o no. Juégala, juégala. Te voy a dar turno, te voy a dar turno. Perfecto. Ahora ya no, ahora sí que... Ah, no voy a jugar. No tendrás el hacha, ¿no? Ahí está el hacha, por eso no quería jugar la moneda. Pues fue una buena elección de tu parte, porque ya la tenía preparada desde el momento en que vi mi mano, así que... No es verdad que no usaste la moneda en ese entonces, ¿eh? Voy a jugar una de las estrellas de la baraja básica, que es el Gijaporte. No, no. 2-7. A ver cómo te lo sacas de encima. Dios, esto... Este con el hacha que no se muere, ¿eh? Me va a destrozar, ¿eh? En serio, ya. Creo que me voy a rendir ya con esto, así que... Con el Gijaporte. Va a estar buena también. Venga. ¿Has visto una nueva carta que salió hace unas horas que yo vi que era de pícaro y que era un reptador de Anupar, algo así, que costaba 4 con 5.5 de vida y cuando moría regresaba un esbirro amigo a tu mano, algo así. Pues no lo he visto, ¿no? No, no. Si quieres, cuando terminemos te la mando porque... Sí, sí. Es demasiado interesante esa carta, ¿eh? Dios. Me llamó muchísimo la atención. Al rato te la voy a mandar a caray. También os recuerdo que cuando terminemos la partida, en el link del vídeo vamos a poner a cada uno, pues, el link del otro para que podáis ver cómo juega el otro también. Sí, sí, la perspectiva de cada uno. A ver... Toma, mejor continuación de lo que pensaba y todo. ¡Adiós! ¡Venga! La paliza ahí. Bueno, de todos modos tú ya tienes el control técnicamente. Si haces algo peligroso te lo puedes fácilmente sacar de encima todo, así que... Y tengo ventaja de una carta. Y yo no tengo nada. Vas tú primero, eso sí. Estás en tu turno 6 y yo acabo de terminar mi turno 5. Un rabioso. No, está mal. Venga. Los rabiosos son muy difíciles de quitar a... Cuando se tienen cartas básicas porque no... No se puede... No lo puedes golpear así como así porque lo vas a potenciar, entonces sí está medio difícil. Así que, ¿qué decides hacer? Pensando estoy... Vamos, ¿no es tan difícil? Supongo que no tienes polimorfia y si la tienes, pues te la estás guardando muy bien porque... Para no usarla en el rabioso ya es... Bueno. Eso también está bien. Bueno, bueno, bueno. Voy a ir a partir un poco. Está bien, está bien. Vaya, vaya, vaya. O un ejecutar. Venga. De todos modos, el rabioso lo dejé bajito, pero no importa, no importa. Tú tírame lo que quieras, estoy preparado. Vamos. Te prometo que algún día de estos voy a comprar cartas aquí para hacer algún día una partida más justa, así que... Vale. El rabioso se va a morir. Y este lo va a ganar una ovejita. ¿Esto importa más ya? Te odio. A ver. Siente mi furia. Toma. Ay, 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 ay. Bueno. Un señor de la arena. Con que no tengas otra polimorfia, yo estoy feliz, así que... Espero que no me la tires ahorita, porque... O si quieres, tíramela. Bien. ¿Sabes qué? Ya. Me voy. No, no puede ser, en serio. No puede ser. Me estoy quedando sin gas, ya. Toma, no está mal. Como me metes un fogonazo, yo... Me tiro de un piso o algo, porque... Pero creo que no tienes fogonazo. O sí. Ya me preocupé. Dai, te quiero, ¿sabes? Yo... Vamos a ver. Dios. La suerte... Bueno. Otro quijaforte. Ok, ok, ok. Voy a intercambiar aquí. Me estás dejando sin opciones. Bueno. Turno para ti. Ok, ok. Esto se me está yendo de las manos completamente, así que... Ok. Por favor, sálvame. Uy, uy. ¿Eso qué es? Uno ejecutar. Vamos. De todos modos, era mi último, así como tú ya te gastaste las polimorfias, así que... Ya estamos. Hay cosas que no he gastado todavía. Bueno. Se me habían olvidado las bolas de fuego, rayos, 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 rayos. No robes un rajar, ¿eh? O el rajar no era básico. Espero que sea básico. Porque... Bueno, creo que esto me va a salvar. Un morlock. A ver cómo te lo sacas de encima. Tengo una ligera idea. Así. Wow. No, no me lo esperaba, ¿eh? No, no. No sé cómo lo hice. Dios. Camorra no es básica, ¿verdad? No, no es no. Es así que no. Bueno. Ah, tienes 10 de daño. Ay, si robas una bola de fuego, ya vale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, a uno. A uno. No, 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 no. Y yo me quedé sin cartas. No puede ser. Ah. Pues perderé como un campeón. Muy bien. Bien jugado. Bueno, pues gano la primera. He subido de nivel con Jaina. Estoy a nivel 45. Ah, pues. Pues bien. Me ha ido bien la partida. Y bueno. Si gano yo esta, se acabó. O si la pierdes, pues sigue. Exacto. Qué jugar, qué jugar. Bueno, no me voy a arriesgar, así que... Vamos con el favorito desde una vez. Con mi consentido. Venga. Venga, yo tengo uno que me gusta también. ¿Que no es el mago? Que no es el mago. Pues a ver, vamos a ver qué nos sacas. El druida. Este tiene salidas buenas, eh. Ay, sí, sí, sí. Uy, uy, uy. A ver qué robamos. Trollen. Trollen. Dime. Me vas a matar. ¿Vas a hacer una entrada de... ...construido? Sí. No. Dios. Esto ya lo había visto antes, yo. No. Pero, ¿sabes? Los pícaros, pues... Tienen los pícaros. También tienen cositas, eh. Buena, buena. No ha sido tan preocupante entonces. Y había que intentarlo. Sabía yo que me iba a servir esa carta... ...y por eso me la había dejado... ...porque... ...ya me la has aplicado muchas veces, así que... A ver... Bueno, espero que no tengas el segundo. Uy, 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 mijo. Bueno. Te voy a retrasar un poquito... ...porque si no me vas a dar muy... ...muy fuerte, así que... Un yeti. ¿Es el que te regrese? Sí, sí. Ahí está. Bueno, no sé si es el que me... ...el que me ha regresado o el otro que he robado. Uno de los dos. Bueno, ahora sé que... No, hombre, no. Dios. A ver, aquí... ...no. No, no, no. Dios, en serio me está yendo fatal esta vez. Bueno. No importa, no importa, no importa, no importa. Ay, ay, ay. Ay. A ver cómo... ¿Cómo paras esto? Una arquera. Bien, bien. Venga. Toma. Ahora sí. No está mal. Al menos ya no me vas a pegar tan fuerte en el siguiente turno porque... ...un yeti y un... ...un crocolisco potenciado ya me lo tenías muy feo. Bueno. Pero la baraja de druida está OPE. Bueno. La baraja de druida está super OPE. Demasiado OPE. Dios. Si pongo esto... Me estás haciendo pensar demasiado, eh. Y yo... ...yo la verdad juego demasiado rápido en mis gameplays y tú... ...ah, me lo estás truncando demasiado. Guau. Bueno. Vale. Vamos. Dios, maldito druida, en serio Bueno ¿Por qué tienes cartas con tanto ataque, Dios santo? Yo no tengo casi nada Prefiero limpiar el raptor con el soldado este Si no me lo puedes matar con el héroe Depende de que tengas en mano Ah, bueno, este también Estaba dudando en usarlo, pero pues no me queda de otra, ¿verdad? Venga Ya deja de ponerme este tipo de cosas, Dios Ni aparte O sea Dai, no tienes vergüenza Es demasiado fuerte esta baraja de druida No tienes vergüenza, Dios Dios, ¿qué hago? A ver No Ay, 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 ok A ver, a ver, a ver No sería buena idea Toma, otro puntito Venga De todos modos, ahorita la situación la tengo difícil, así que Sí, sí, está esto complicado Bueno Ya de una vez Por si acaso Me destroza si tienes flagelo en mano Así que Espero que no lo tengas En serio que espero que no No, 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 no Son muy potentes las criaturas. ¿Sabes qué? A ver. Creo que... Bueno. Como el guerrero, creo que solo hay una alternativa. Morir con honor. Morir como un verdadero campeón. Bueno. Muy bien. He salido muy bien con la druida. Sí, demasiado. En serio. Te ha salido perfectísimo, Dios. Pues sí. Ya verás cuando veas el vídeo lo bien que robo durante toda la partida. Que ha sido espectacular. Sí, yo también lo he sentido en toda la partida. Todos tus robos. Dios santo. Pues nada. Al final he ganado yo. Pero tengo que decir a favor de Krollen que ya jugamos esta partida aunque no se grabó bien por mi parte y hemos tenido que volverla a grabar. ¿Pero quién ganó el anterior? Exacto. En esa vez Krollen ganó. Y ahora yo me he vengado. Ahora he ganado yo. Sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Para ridiculizarme en frente de todos. No, hombre. No, que han estado bien. Han estado divertidos. Sí, sí. Muy bien. Muy, muy buena. Pues nada. Recordaros esto. Que vais a tener la vista de Krollen desde el comentario de mi canal y lo mismo desde el canal de Krollen pues el comentario o sea, el link del vídeo a mi canal. Sí, sí, sí. Y así podréis ver ambas partes a la vez si queréis como jugamos los dos. Sí, pueden ver la parte del ganador y la del perdedor así que ustedes deciden. Y bueno, ha sido un placer. ¿Algo más que añadir, Krollen? Bueno, gente, espero que les haya gustado. La verdad, no suelo perder partidas así de mal pero Dai es un oponente demasiado fuerte y ha robado demasiado bien así que Dai, muy, muy buena partida. Y pues, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden darle manita arriba al vídeo de Dai para mostrar su apoyo porque en serio nos sirve demasiado. Pues muchísimas gracias a ti, Krollen por estar aquí conmigo hoy y muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, adiós a todos. Bye, bye.